¡Franchi! ¡Órale wey! ¡Es la día de la independencia mexicana! Vamos a llamarse Pancho, como los mexicanos. Pancho. ¡Panchito! Es decir, Frankie en español. Pero a lo mexicano. Bueno, listo. ¡Órale wey! ¡Órale! ¡A cantar! Mexicanos al grito de guerra. El acero ha prestado y el brido. Y retiemblan sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón. ¡Y retiemblan sus centros la tierra! ¡Sí, wey! ¡Ay, como que no, Panchito! ¡Panchito! Al sonoro rugir del cañón. ¡Miau! ¡Viva México, Panchito! ¡Fiu!